Vamos a compartirles nuestro portafolio el día de hoy. Habíamos hablado acerca de una posible corrección. No necesariamente está una corrección, pero sí mencionamos en nuestros videos de ayer y de la semana que estamos teniendo ya ventas en corto posicionándonos para una caída. El día de hoy estas empezaron ya a pagar algunas. Tomamos ya estas posiciones. El día de hoy tenemos alrededor de 550 dólares de ganancia a lo que va del día apenas. Lleva una hora y veinte minutos desde que el mercado abrió. Nuestra mayor ganancia el día de hoy es Meta, SPY, también Ela y Lily. Tomamos una venta en corto. Esta tuvo una gran resistencia en los 600 dólares y empezó a caer. Nosotros nos unimos posicionando para una caída y una venta en corto. NVIDIA. Esta la tomamos el día de ayer y ya tenemos 61 dólares de ganancia. Teníamos cinco acciones de venta en corto y las cerramos hoy. Todavía pudimos haber tenido un poco más de ganancia de que está cayendo bastante ahorita NVIDIA. Vean cómo está cayendo NVIDIA desde que abrió. ¿Por qué? Por el reporte Taiwan Semi que retrasó una orden de semiconductores. Le dijo a sus proveedores que no le manden ahorita los semiconductores, el cual no es positivo. Y todos los semiconductores están cayendo el día de hoy. Anteriores también Supermicrocomputer. Esta se nos fue, no la tomamos, pero hemos hablado bastante y hemos dicho que nos gusta para una venta en corto. Tomamos en subido momento varias posiciones en corto. Hoy cayendo 18 dólares. De aquí en más, Pindudo. Esta también la tomamos para octubre 20. Todavía falta 35 días después del reporte de Grizzly Research. Baidu vende en corto. Ayer también sacó un buen reporte china de sus ventas minoristas para el mes de agosto. Entonces, hoy es un buen día para nosotros. Nos estuvimos posicionando. Ayer NVIDIA, esta nueva, la mencionamos en nuestro video de ayer. Y nos costó alrededor de 200 dólares para ganar 330 dólares. La mencionamos en el video. Ahorita ya tenemos 63 dólares. Hasta ahorita con NVIDIA. Y bastante bien. Entonces, el día de hoy el mercado que está sucediendo. También Apple sacó un reporte que va a retrasar las entregas de los iPhone 15. Esto se junta con el reporte Taiwan Semi, TSM. Taiwan Semi es la compañía manufacturera más grande de chips a nivel mundial. Es la compañía que hace el 90% de los chips especializados más avanzados en el mundo. Para todo tipo de componentes que se imaginen, ellos los fabrican. Entonces, si la compañía más grande de semiconductores, de chips, retrasa las órdenes a sus proveedores debido a que ve una caída en la demanda por parte de los consumidores, es una pésima señal. Por eso todo el mercado en tema de los semiconductores están cayendo. Me gustaría saber ustedes qué inversiones tienes, qué están viendo ahorita de acciones, de índices, ETFs, criptomonedas. Con gusto podemos verlas y analizarlas. Pero por ahorita, la que más está cayendo son Superman Computer, aquí en nuestra lista de seguimiento. NVIDIA tenemos posición, Meta tenemos posición, Microsoft tenemos posición, el Elite tenemos posición. Nos está beneficiando estas caídas. Yo sé que aquí no se vio muy bien. Estas, vean, las que tenemos puntitos en la que tenemos posición. Y muchos dirían, ¿por qué estás ganando si está cayendo? Bueno, es porque tenemos venta en corto. Y recuerden que en el mercado puedes comprar y vender en corto. Vender en corto es apostar que el mercado va a caer, decir que el mercado va a caer. Y está pagando, hoy como pueden ver, casi 600 dólares de ganancia el día de hoy. Bastante bien. Hemos tenido una buena semana. Hemos estado entrando y saliendo en diferentes posiciones. Palo Alto Networks salimos el día de ayer. Otra que dijimos en nuestros videos de hace dos días. Pagó bastante bien, también. Y hoy hubiese estado pagando un poco mejor. Entonces, esto es mala señal que el mercado cierre con una caída tan fuerte en viernes. ¿Por qué? Quiere decir que están nerviosos los inversionistas. No quieren mantener sus posiciones largas ahorita para el fin de semana. Y ver una caída tan pronto ahorita en el mercado, a una hora de apertura, para nada es positivo. No sé ustedes si sabían esto o no. Pero está comprobado, bueno, hay ciertos estudios que demuestran que el cierre del viernes tiende a continuar el lunes. La mayoría de las veces, 70% de las veces. Entonces, hoy con un cierre tan negativo, creemos, lo que dice la historia es que puede ver una continuación el lunes un poco. Aún así, como está ahorita el mercado, va a cerrar todavía con ganancias esta semana. Pero todavía veamos cómo van, están cayendo el Nasdaq y el SPY. Vean la venta tan fuerte del SPY. Todo lo que ganó ayer lo está perdiendo ahorita en una hora de apertura. Mucha venta, muy fuerte. Estamos viendo velas muy agresivas. ¿A qué me refiero con velas agresivas? Vean el tamaño de las velas a 5 minutos. Lo comparas, por lo general, tienen que ser más pequeñas. Pero quieres señalar que las personas, ahorita los inversores están vendiendo bastante fuerte. Y no es buena señal. Ayer dijimos en el video, no sé si lo vieron, acerca de las ventas por parte de los insiders. Los insiders son las personas clave dentro de las compañías. Como miembros del consejo, directores, miembros fundadores de la venta. Vimos que en NVIDIA estaban vendiendo bastante. Por eso tomamos la venta en corto en NVIDIA. El CEO ha vendido más de 60 millones de dólares en acciones las últimas dos semanas. Lululemon es otra que vimos que han estado vendiendo bastante. También CRM, Salesforce. De 218, ahorita 214. Y literalmente, esto hace un reporte como el de Taiwan Semi. Viendo una desaceleración en la parte de los semiconductores chips. Combinado con las ventas por parte de los insiders, personas claves. Causa un catalizador más fuerte para que caiga la acción. Y lo estamos viendo ahorita. Entonces, nosotros nos estamos beneficiando. Hicimos también, para los que no conocen qué son las ventas en corto. Un video hablando sobre qué eran. Pueden buscar nuestro canal, ventas en corto. Y ahí lo pueden encontrar. Adobe también cayendo hoy bastante. Debido a su reporte de ganancias. La acción había subido ya bastante también. Arriba de los 500 dólares. En mayo, la acción cotizaba alrededor de 380 dólares. Ayer cerró en 552. Nosotros teníamos una perspectiva bajista. Estaba ya un poco cara. Y con nuestras posiciones que teníamos varias, una acción. Entonces, ya estábamos ocupando una gran parte de nuestro capital. Y no queríamos ahorita requerir más en acciones tan caras. Entonces, Meta nos está beneficiando bastante. Vean, sigue cayendo. 8 dólares abajo. S&P Griega también. Microsoft. Entonces, Nvidia ya estamos sin the money. Lo pusimos para octubre 13. Todavía tenemos 28 días. Abajo de 4.45. Ya estamos ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que tenemos el derecho ahorita de ejercer. Todavía no, porque faltan muchos días. 100 acciones de Nvidia a un precio de 445. Si la acción sigue cayendo y mostrando debilidad, a nosotros nos va a convenir ejercer y nos podemos beneficiar. Todavía tenemos varios días para esto. Entonces, nos va a poder beneficiar sin duda alguna. Me gustaría saber también ustedes qué es lo que opinan, qué están viendo acerca de las acciones. Ahorita, nosotros, perspectiva bajista. Al contrario, lo más seguro es que sigamos agregando estas posiciones ahorita para tomar un poco más ventas en corto. Vamos a ver cuáles todavía hay oportunidad para ir en contra. Algunas de estas todavía siguen a precios elevados. Ya lo dijimos y lo hemos estado diciendo comprobando lo que dicen los expertos como Jim Cramer, Tamo Daran, también el fundador y CEO de Citadel, Ken Griffin, que dicen que ya el rally ahorita está a punto de terminar, el rally en las acciones. Entonces, es seguir a los expertos, es ver lo que hacen viendo cómo venden sus acciones y literalmente no es inventar la rueda, sino más bien poner atención a lo que hacen y si tienen ventas tan agresivas es por una razón. Entonces, nosotros es lo que nos estamos fijando. Además de evaluaciones por múltiplos, el que se demuestra que están ahorita ya sobrevaloradas, es momento de poder tomar ganancias. Nosotros ir en contra de las acciones. Entonces, espero que les haya gustado. Cualquier duda y comentario que tengan, nos lo pueden poner aquí abajo en la descripción. Con gusto vamos a responder todas las dudas que tengan. Cualquier acción que gusten que analicemos, también lo hacemos. Entonces, la acción que ayer estábamos viendo, para último comentario, es la acción que vimos que el CEO vendió 375 millones de dólares en esta acción. Si no me equivoco, aquí no se agregó la lista. Es esta la página que hemos visto de Finbiz. En BRT. BRT, por estar viendo otra, cayendo apenas 39 centavos. El CEO vendió 375 millones de dólares en esta acción en septiembre 8. Una alerta bastante agresiva. Creo que no sé si muchos lo han visto o no, pero está cerca de sus máximos históricos. Así que puede ser una gran oportunidad. No son recomendaciones o inversiones. Mi portafolio que mostré ahorita de trading. Este no es el de largo plazo, es el trading. No son recomendaciones. Todo es a discreción de ustedes. Todo es decisión de ustedes bajo su propio riesgo. Yo solo comparto mi opinión e información pública. Entonces, espero que les haya gustado. Cualquier comentario me pueden buscar y con mucho gusto respondemos. Espero que tengan un buen día.